La vida provoca, diga conmigo, provoca gozo. Hechos capítulo 16, verso 16, nos habla de un hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Y la Biblia dice, hermano, que en aquellos lugares de Antioquía, de Iconio, hermano, que estaban en aquellos lugares, el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu para ser movido a ese lugar. Cuando llega, hermano, dice la Biblia del capítulo 16, verso 16, hermano, que el apóstol Pablo juntamente con Sila iban subiendo a la oración. ¿Y sabes por qué, hermano, hermano? Siempre cuando tú quieres orar, algo pasa. Siempre cuando tú quieres buscar a Dios, algo tiene que suceder. Primeramente te llaman por teléfono. Una de dos, el niño se puso a llorar. Una de dos, hermano, el hermano que nunca te había invitado a cenar, te invita a cenar en ese momento. Algo pasa cuando tú quieres buscar la gloria de Dios, porque el diablo sabe que si tú buscas la gloria de Dios, te vas a encontrar con mitad fuego y mitad resplandor. Dice la Biblia que se le apareció una divina. Esta divina, hermano, comenzó a decirle a estos hombres, son siervos de Dios, altísimos, en cuales les vienen a anunciar el camino de la salvación. Pero no te bien que el diablo, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Ese mismo diablillo sabía, hermano, que estos eran hombres de Dios, que venían a anunciarles las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra que les venían a hablar. O sea, que si ella hubiese sido, hermano, de Dios, ellos hubieran dicho, nos vienen a hablar. Pero ella dice, les vienen a hablar a ustedes. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Cuando tú tienes intimidad y tú tienes gozo, tú tienes la llave del reino de los cielos para atar y desatar. Ay, papá, y me dijo ese espíritu, sal fuera. Y salió, hermano, dice la Biblia, que por aquel acontecimiento, aquel hombre, hermano, fueron llegados, hermano, a la cárcel. Donde, dice la Biblia, que los aventaron en la cárcel del más adentro. Dice la Biblia que les pusieron un cepo. Oiga, mi amado hermano, yo te vengo a decir algo. Que cuando tú quieres servirle a Dios, habrá momentos de prueba. Cuando tú quieras servirle a Dios, habrá momentos de salvar donde tú quieres. Vas a querer regresar atrás al amado. Si es nombre del Señor. Pero yo vengo a decirte lo que dijo el apóstol Pedro. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12. Miren lo que habla la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos, si no gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En pocas palabras lo que está hablando el apóstol Pedro dice, si en algún momento eres sorprendido, por algún momento de prueba de fuego, y pasa hermano como que alguna cosa extraña os aconteciese, no te sorprendas, porque a nosotros nos es necesario pasar todas estas cosas. Por lo cual, si nosotros pasamos por esto, nosotros nos tenemos que sentir privilegiados. Por cuanto el Señor te toma en cuenta a ti y a mí, y te dice, tú eres parte de mis padecimientos, lo cual tú tienes una recompensa. Yo no sé hermano, si tú puedes entender a usted. Pero ¿sabe qué mi amado hermano el apóstol Pablo? Aleluya, estando en la cárcel, hermano nunca se quejaba. Estando en la cárcel, hermano no decía, ¿para qué yo vine a este lugar? No, 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 estando en la cárcel, se le quedó viendo así, le dijo, oye compadre, ¿tú te sabes algún corito pentecostal? Alaba la gloria, ¿sabes por qué? Porque cuando hay intimidad, hay gozo, pero sobre todo, en todas las cosas aprendes a decir, todo te lo debo a ti Señor, te doy gracias por todo Padre. Estoy pasando por un momento de prisión, pero con eso puedo yo alabarte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ya!